saludos mi gente que tal de josé alcántara josh y primeramente le voy a pedir disculpas por la manera inadecuada en la que yo me encuentro pero me dirigía hacia un balneario de la presa de sabaneta donde le llaman la presa de sabaneta entonces la playita le llaman al balneario entonces estoy así pase por aquí para darle seguimiento a este caso de los desalojados de san juan de la maguana en la cercanía próxima al puente de la mesopotamia y por eso estoy como se dice con la falla que estoy nos encontramos aquí diga su nombre usted es su nombre es aurelia bueno aurelia ustedes saben que le estamos le hemos estado dando seguimiento a este caso que realmente ha conternado a la zona a la población por la forma inhumana en la que ustedes están viviendo hemos visto ya que por los demás vídeos que hemos hecho han venido personalidades a darle la mano como comida y esas cosas pero hemos visto que el gobierno central no ha venido a darle la mano que se requiere que es una vivienda porque ustedes fueron desalojados de unos terrenos que presuntamente unos herederos reclamaron que nadie sabe quiénes son los herederos y ustedes están viviendo prácticamente en el centro del pueblo de una manera inadecuada cuatro palos y con esta lona ustedes están en la calle en una avenida que eso es improcedente háblenos más sobre ese caso háblenos y diga que usted pide al gobierno bueno lo único que yo le pido al gobierno que una mano ayuda que se conduela de nosotros que nosotros también somos de la sociedad y pagan sus impuestos pagamos nuestros impuestos muchos años pagando impuestos toda la vida cuántos años te tiene yo tengo 56 años voy a mi gente 56 años o eso da pena pero cuántos años usted tenía viviendo en la casa donde estaba el terreno que luego se alojaron a ustedes obtenían o de 40 40 años usted era una jovencita ya cuando estaba yo vivía desde que pagaban tres pesos de alquiler tres pesos de alquiler eso eso hace mucho ahí vivía toda mi familia vivía mi papá mi mamá mis hermanos mi sobrina era no como una familia en la familia entera viviendo ahí pero estamos viendo que aquí hay todavía en el sector vista del río hay unos edificios que tienen apartamentos que podrían eh otorgárselo ustedes ustedes han exigido al gobierno central que le entregue uno de esos apartamentos para usted vivir dignamente ya con la constitución establece en el artículo 59 como dijo eh el doctor melido que toda persona tiene derecho a una vivienda nosotros no se lo exigimos ni se lo pero esperamos que él tome esa decisión sobre de nosotros porque nosotros estamos viviendo en una condición que estamos comiendo si nos dan nosotros no trabajamos no podemos hacer nada no porque ya usted está en una edad avanzada que en esta sociedad no se le da trabajo lamentablemente yo soy una mujer que enferma a mí me dio una parcial comprando medicamento caro que ni para comprar los medicamentos estoy encontrando pero cuando usted para comprar medicamentos usted está pagando impuestos cuando usted va al colmado y compra algún tipo de de alimento está pagando impuestos cuando usted va y echará está pagando impuestos por lo tanto usted tiene derecho a una vivienda digna cuánta familia son ustedes bueno legalmente hay que hablar con la verdad nosotros eran nueve familias nueve familias señores nueve familias eso es un total de nueve apartamentos señor presidente a través de este medio le estamos haciendo un llamado para que usted acuda en auxilio de las nueve familias que han sido desalojadas de unos terrenos de unos terrenos de unos terrenos los cuales reclaman unos supuestos herederos que nadie conoce que se encuentran próximo al puente de la mesopotamia en san juan de la maguana son nueve apartamentos que necesitan esas nueve familias para vivir dignamente esta familia señor presidente y a la sociedad que en sentido general por lo cual le pedimos que rueden este vídeo lo más posible para que la sociedad dominicana residente aquí en el país y también en el exterior vean en las condiciones inhumanas en las cuales viven estas nueve familias donde hay personas ya mayores y hay niños que estas no son las condiciones adecuadas para ellos vivir están prácticamente al aire libre mi gente al aire libre son cuatro lonas que están protegiéndolo de la brisa del sol y si viene un brisero con lluvia se lo llevan mi gente esto es toda pena nuevamente yo le voy a pedir excusa por la fachada en que me encuentro pero me dirigía a un balneario de la playita en sabaneta entonces como le estoy dando seguimiento a este caso me paré nuevamente porque pensé yo pensé que se le había resuelto y veo que no decido pararme y hacer este vídeo para que ruede lo más posible para que todos nuestros seguidores para que la sociedad dominicana residente en el país y en el exterior pueda rodar este vídeo lo más posible y de esta manera pueda llegar al presidente de la república al director de del invi y a todos funcionarios públicos que tenga que resolver este caso de las nueve familias que fueron desalojadas en san juan de la maguana esta es tu plataforma social josé alcantarajochi